a otros medios de difusión, como la parte digital, y bueno, se realiza la compra. Ahora puede haber muchos tipos de financiamiento propio de nosotros, financiamiento por los bancos, y este es otro un poco tedioso tema, pero más o menos es el proceso. ¿Algo que te molesta o te frustra dentro del proceso de ejecución? ¿Algo que se complica a veces? ¿Qué sería? Mira, acá en el Perú tenemos muchos problemas como área comercial de marketing. Cuando queremos hacer algún tipo de paneles publicitarios, cosas dentro del proyecto, y pedimos permiso a la municipalidad, hay mucha... muy burocrático los temas municipales. O también puede ser de que te piden... ¿Quieres poner algo que no está permitido? Se coima. Nuestra empresa Urbana Perú nos carnetizamos porque no coimemos a nadie. Entonces, si no se puede, no se puede. Siempre vamos por lo legal. Hay otras, no quiero hablar, otras inmobiliarias, pero hay monedas que sí lo hacen. Bueno, cada uno maneja su forma de trabajar, pero es una barrera que nosotros siempre tenemos. Toda la parte de permisos municipales y todos esos temas. ¿Y estos permisos retrasan la obra? Retrasan la obra, correcto. Entonces, o la retrasan o hacen que demore la venta. Porque no tengo cómo difundir...